¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, pero qué coño, tío! ¡Ah! Y se lo enseñé yo. ¡Panda huevos! Sí, la verdad es que sí. Coño, ¿y esta mierda? No. Pues vale. Pues vale. ¡Eh, tío! ¡Qué mania tengo de darle a Alex! Y salir del modo pantalla completa y ya pues... ¡Hinchalas! ¿Las peloticas? No, tampoco es por tanto. Vale. ¡Campero modón! ¿Qué dices? ¿Tú, puto loco? ¿Qué dices? ¡Joder, macho! Eh... ¡Hola! ¡Mierda, puta! ¿Por qué te crees que dices campero, modón? Más tú que un zapato. El costo que no habla. Pues eso. Más, tío, pues eso. A ver, ¿qué te meto? Tío, la escopeta y va de putón. No se puede apuntar con la escopeta, ¿eh? No, ¿en serio? Sí. No sabía. No puedes. ¡Joder! Eh, eh, esta fiesta, ¿qué? ¡Oh, prima! ¡Vale! Tío, o, o, o W, o A, o S, o D. No puedo ir adosando. Es que me va ganando yo, como siempre, ¿vale? Eh, igual te piensas que la te veo. Igual tú también lo piensas. Igual tú te piensas que la vea. Igual tú te piensas que te había dado un francazo en el cráneo y me has ganado, no sé por qué. ¿Por qué me ha dado un francazo en el cráneo? Porque yo tengo toda la misma vida. Sí. ¿Quieres que me han mirado? No, esto te joder. Pimba, 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 pimba. ¿Cómo que estás jugando? ¿Con el mando del ordenador o...? ¿Cómo que va? ¿Con el tecado? ¿Cómo? ¿Cómo se puede jugar con el...? Vale, Ivana acabo de pasar por aquí ¿Por aquí? Sí, ¿sabes por qué lo sé? Jajaja, ¿pero cómo te puedo matar tan rápido? ¿Sabes por qué lo sabía? ¿Por qué? Eh, porque llevabas... Esto Sí Eh, joder, no, si no, eh... A ver Lo cualo ¿Qué? ¿Ahora no me sale? Me estaba rascando el ojo ¿Te pica? Sí, mucho Tienes picores, ya sabes, ahí Imagina, sí Qué chico marcado Bueno, ni que tú fueras listo Si yo fuera rico Com... Si yo fuera listo ¿Cuántas...? Hoyas te comerías No voy a seguir diciendo por qué va a decir cuantas putas me daría Sí Bueno, eh... Oh, ya sé, ¿dónde estás? Eh, ya, pero he perdido mi arma El arma ese del pum pum, pues esa Sí, esa es la del pum pum La principal que te viene cuando arrancas el juego La blanca esa Sí Pues eso Acá cae vaca Sí, ahora llevo un bateo, dos hostias y... El espacio Sí Ah, vale 5 4 3 2 1 ¡Ahhh, c*****! Te he puesto justo al final Jajajajaja Déjame cambiar el arma Hijo de mi... Tú fuese el que quieras, yo quiero cambiar el arma Tío, quiero cambiar el puto arma y quiero poner la cabida principalmente Yo tengo la... la escogeta y la... La escogeta, con los cojones, el chico, escogeta Es cojeta, me las cojetas y te las cojeto Sí, me las cogemos Nos las cogemos mutuamente Nos las cojetamos mutuamente Vale, de p*****, aquí, la gan La gan esa, la gan ¿Te has preparado, baby? Porque te va a meter unos francazos Venga, papito rico, papi chulo A ver, mi amor, que me va a meter unos francazos Que me va a quedar todo loco Todo loco, y no me he puesto en el franco, me anda huevo ¿Para qué quieres el franco? Si al final el franco es una mierda A mi franco, tiradores de mierda ninguna Para mierda ya tenemos ¿A quién? A ver Hijo de p***** Era un tiro, quien daría ganaba Nada, tenía que darlo de lejos Me he quedado once de vida, sabes Pues a ver, cuando yo voy y te gano Pues a ver, cuando yo voy y te gano Pues a ver, tú no salgas hasta la vida, que no Aquí, eh, ¿tú no decías que jugabas al Call of Duty? Sí Sí, eh A jugar loco Jajaja, ¿otra vez? ¿Pero cómo puede ser eso? Iván, ¿qué te has hecho? No, tío, va, 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 va Va, vas chetadísimo, vamos, no me jodes ¿Pero qué, qué dices, tío? Si voy igual que tú Pues yo no sé jugar Eh, bueno, a ver, eso ya sabíamos Paloma Tío, paloma Venga, toro Venga, toro Venga, tío, noventa por ciento de vida Y cincuenta y dos de protección Tócate los pies Pues yo tengo ochenta y cinco de V8 Y treinta y tres, treinta y dos, treinta y uno de escudo Ah, ya tengo ciento cuatro de vida Eh, ¿cómo puedes perder? ¿Cómo puedes perder así, macho? O sea, si no más A ver Eh Menos, menos lobos, caperucita Uh, puto Re Esperamos un colo Coño, postia puta, eh Estás tocando ya Ya te ha costado, eh Jode que sí, primo No somos primos, ¿sabes? Pero lo de primo yo lo había condenado Ahí va mi primo, vale Ahí sigue toda la vida Ey, cabrón, cabrón, cabrón Jajaja Y va un modo campero Ay Cuidado que te caes Poco a poco vas empatando, eh Hostia Tengo una vida que alguno es mono, pero bueno, ve Si Que ya tengo la vida Ah Eh Me está mandando los putos whatsapp ¿Es los Juanes? ¿Eh? Israel ¿Eh? El puto panillo Juanes Hola Me has dejado cuatro de vida Hola, tío, no me jodas que ha sido posible Eh, que me he bugueado, que me he bugueado Que me he bugueado, que me he bugueado Que me he bugueado, que me he bugueado Que me he bugueado, te lo juro Guau Si, ¿qué dices? Te estoy viendo Que veo la cara, veo la cara Te lo juro ¿Qué dices tú? Te lo juro, hermano O sea, por eso me disparas, anda cállate, eh Que no, que no, veo la cara Hazme caso, créeme Porfa Veo la, para, que va Que estoy, eh, quitando la screen esta Para, no me mates A ver si Es que Es que Es que, que veo No, tío, te lo juro Veo la, la cara Y para que me mates tú, gilipollas Eh Para, no me mates Que lo, te comparto pantalla en Skype y lo ves Que no, que no, que además no puedo ver en Skype Ahora, ahora, ya se me han puesto bien Nada, era un aviso hasta que se pondría bien Ya, luego han parado matarte ¿Quién va ganando? Yo no Es de, el de la casa, como siempre Oh, hola chaval, que te he quitado sin de vida Me has dado una hostia, que me ha dejado seco aquí Te he quitado sin de vida, hay golpes, o sea No me digas, lo ha pensado tú solo, te has ayudado medio a España No Tengo dos, mamá Y ahora, otra Me has dejado con cinco vidas, pero bueno que No me da tiempo de volverte a matar, eh Revancha, que, quiero la revancha Quiero la revancha Revancha Red Espera, espera Que no, que no tengo pantalla completa Y juego peor Ahora Si yo fuera rico, cuantas putas pagarías No se te caes, eh Hijo de puta Hijo frijole Hijo frijole Hijo de tu mamá Si, pero que el de su mamá está recogiendo vida y tú no No es posible, tío No es posible, tío Joder que no, vamos Tócate los pies Si eso, si eso no es posible yo vuelo Tengo las manos en el teclado Tengo las manos en el teclado Si, no Si Ahora no Venga, tío, cuánto te he dejado de vida Quince Pues pues eso, que te voy ganando Sal por la puerta de Sandra Sal por la puerta de Sandra Que puerta Hola hijo de puta Tu puto gofioso, quita de ahí Si Iba a jugar con teclado Con su mega teclado y con mi Y pierdo Si te tiro fuera, bueno Eh, el mío es de gamer, amigo ¿Cuántas? Si, bueno Ya estás cogiendo la vida, tú Y sé por ahí donde estaba yo Toma, para que vuelva Cuidado que te meto Cuidado que te meto Es que, que Te había visto que ibas a bajar, eh, macho Claro, claro Y mi hermana juega el Call of Duty Como... Si... Ya no juega el Call of Duty Eh, listo Como jugaba entonces Cuidado que te cae Eh, 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 eh No, dale, hostia puta Me has dejado con menos vida Que el culo de mono Pero bueno, eh Es que el culo de mono no tiene vida Eh Pregúntalo a mi mono Ah, que tienes un mono Si, en casa Cuantas cosas que no me cuentes Claro, cuantos secretos que de putas Que no te he enseñado No te jode Pues si me jode Te chinchas Vale, chico Pues te compres un mono Que ya a mi me dijo Miquel Que lo compraría Y me lo compré Creo que te mato Creo que no me mato Vale, y nada Quien sabe a cuanto me ha estado de vida A cuantas muertes le has puesto, champion Eh, a cinco minutos Ah, vale O sea, que esta ya es la última partida No se te has dado cuenta No, si te has dado cuenta no Si te has dado cuenta tú, vale A mi chillar, no Te me relajas Te me ha de faca Va, pelea a bates A que te meto No hay huevos a pelea a bates Venga En uno no ¿cuánta ves tiene? En uno no, cuanta hay 10 Es un puto falso ¡Level up! ¡ Oh, ha subido de level! Si pues te vas a cagar Que iba a comprar esto ¿Otra? No, tío, ya, ya. Vale, pues ahora buscaremos otro juego. Sí. Lo que va a hacer ahora en segundos. Que Iván grabará, que se la viene al regreso de grabar. Y subir, y subir, y grabar, y grabar, y subir... Y como he dicho, había dicho alguna vez. Sí, bueno, lo que os cuento, que... Lo que está contando, sí, sí. Bueno, venga, se acabó. Que te estás liando. Eso. Venga. Eh, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis ese tema, que si le das al like y eso. Y ya está. Pues eso. Adiós. Amor.